Aumenta robo a transporte de carga La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga informó que en el primer cuatrimestre del año el robo de transporte de carga tuvo un aumento del 10% a nivel nacional, registrando 2.757 denuncias. En Estado de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, se concentra el 80% de la incidencia delictiva. ¿Qué hacen las autoridades al respecto? Soy Cintia López, yo Influyo.